Niveles de poder de Wolverine Este es probablemente el mutante más famoso de todos Lovesno, Logan, Guepardo, Wolverine o su nombre más conocido, Aguja Dinámica El día de hoy repasaremos el legado de este personaje Que ha sido tan importante para el mundo mutante Toda una leyenda y que aunque ya vimos su emotivo final en la película Logan Deadpool ha sido capaz de sacarlo de la tumba para una aventura más X-Men La primera vez que vemos a Logan es en la película de los X-Men En este film Logan ya tiene sus garras metálicas Es ágil, fuerte y resistente a accidentes mortales Como sabemos este mutante cuenta con habilidades sorprendentes Como un olfato muy agudo, oído igual de bueno, ferocidad Y puede pelear bien contra varios mutantes similares Sin embargo hay otros que lo superan en poder E incluso es muy susceptible a seres como Magneto por obvias razones Pasamos a la siguiente entrega X-2 Donde sigue demostrando igual fuerzas y hazañas Realmente no hay nada nuevo que no haya hecho antes Aquí se las vería con Lady Deathstrike Una mutante que igual tiene garras de adamantium Pero esta vez serían sus uñas Es extremadamente ágil y muy fuerte A pesar de eso Logan termina ganando por su gran poder regenerativo Eso sí, esta mutante le dio tremenda pelea que le causó un inmenso dolor X-Men Last Stand Esta es una de las etapas más extremas de Wolverine en cuanto a poder regenerativo Nuevamente presente una fuerza apoyada por sus garras de adamantium Y una regeneración tal que fue el único con la capacidad de derrotar a la versión del Fénix Oscuro del pasado La cual lo iba desintegrando De no ser por sus poderes Habría ganado esta villana tan impresionantemente poderosa Wolverine fue el único capaz No solo en cuerpo Sino también en mente X-Men Orígenes Wolverine Aquí tenemos la película que nos enseña el origen de Wolverine Jimmy, como lo llama Victor Desde niño demostró algunos poderes como su gran longevidad Además de garras de hueso De adulto Logan estaría a muy buen nivel Sin embargo no es tan poderoso como en entregas posteriores Cronológicamente hablando Debido a que sus garras son de hueso Esto le quita mucho poder porque otros mutantes más fuertes son capaces de romper estas garras Más adelante obtendría el adamantium que presenta en X-Men y la saga del futuro Gracias a la increíble resistencia que tiene Wolverine X-Men Primera Generación Aquí Wolverine posee las garras de hueso Porque esta película se ambienta en el pasado Y su participación se limita a un cameo muy gracioso Wolverine mortal Seguimos con la segunda película de Wolverine Nuevamente vemos a Logan con garras de hueso Aquí es la que para mi es la demostración de poder más grande de este personaje Ya que soportó la onda expansiva de una bomba atómica Es verdad que su piel se quemó toda, entera Pero logró regenerarse completamente y estar como si nada Como sabemos en un punto Wolverine es envenenado por Viper En este estado Wolverine se hace mucho más vulnerable Casi humano Su poder si decae mucho pero es poco a poco Ya que su regeneración falla ante heridas que fácilmente podría haber sobrevivido en estado normal Los golpes le afectan en una mayor medida Así durante gran parte de la película Eso hasta que Logan logra sacarse el bicho que le chupaba la vida En este estado enfrenta y derrota a Shingen En la batalla final pelea a muerte contra Yashida en armadura de adamantium Pero se nota que este personaje era más poderoso Y de no ser por marico habría perdido X-Men Días del futuro pasado El nivel de poder de Logan en esta película sería similar al de X-Men Orígenes Debido a que al viajar en el tiempo sus garras vuelven a ser de hueso Wolverine enfrenta a un sentinela junto a Bestia Como dije, este personaje es muy poderoso, extremadamente resistente Pero su poder a la hora de atacar, no solo al defenderse y resistir heridas Se debe mucho al adamantium, ya que es un metal indestructible X-Men Apocalypse Nuevamente tendríamos un cameo en esta agrupación de mutantes Esta vez como el arma X Jean Grey intenta arreglar su fragmentada mente De esta forma el arma X termina escapando Eso sí, luego de despacharse a muchos soldados de Stryker Logan En esta película es donde veríamos a Wolverine por última vez Hasta el momento Logan está bastante acabado en este film Sus poderes siguen funcionando Pero una velocidad mucho más lenta Ya envejeció Conserva sus garras de adamantium Aunque con dificultades para sacarlas Se nota que su resistencia ha ido bajando con el paso de los años Esta es una de las versiones más débiles que hemos tenido de Logan en un futuro no muy amable Con muchas dificultades derrota a X-24 Un clon más joven y sin nada de control Es más fuerte y hábil que Wolverine Sin embargo vimos como su resistencia no se asemeja a la de Logan Necesitando ayuda de sanar heridas que un Wolverine joven habría sanado sin problemas Lamentablemente Wolverine tiene una última batalla final para proteger a su hija Laura O X-23 Falleciendo en esta película Próximamente veremos el regreso de Lovesno en la tercera entrega de Deadpool Recordando que Wade con su teleportador multiversal visitó la tumba de Logan Quizá lo traiga del pasado o de otro universo Simplemente lo traiga porque es Deadpool Mientras tanto esa es la impresionante carrera de Wolverine Hasta su fallecimiento uno de los mutantes más feroces y poderosos que estuvieron en X-Men No cabe duda de que es una leyenda a nivel del Capitán América Guerrero, Samurai, Mutante, Arma Pero al final de todo un héroe y buena persona Espero con ansia su épico regreso en Deadpool 3 Y bueno amigos aquí quiero que comentes tu etapa favorita de Wolverine Personalmente y me van a matar algunos X-Men orígenes Wolverine Me parece una película bastante buena, entretenida Y me encanta el Wolverine que sale ahí Define perfectamente lo que es ser Wolverine Lo que se vive siendo Wolverine Otras entregas lo manejan bien, perfecto Pero esta película la siento mucho más personal Y a mi me gusta mucho Comenta acá abajo la tuya Mientras mandaré los saludos del video anterior Saludos para Mariana Arteaga Matías Montes Nile SunTrux Wolf Predator Y Yurem Altamirano Nos vemos en el video que sigue Hasta luego ¡Suscríbete al canal!